No tenemos mucho tiempo en esto, los temas de inseguridad masivos, si bien la estructura de defensa, la pésima estructura de defensa nació 15 años atrás, la inseguridad realmente son 6, 5 años atrás. Entonces estamos a tiempo de recuperar el país. Yo sigo un Ecuador diferente, lleno de esperanza, de empleo, de desarrollo, de progreso y sobre todo de un futuro prometedor para nuestros hijos. Con estas palabras, el candidato presidencial Jan Topic en Ecuador busca combatir el crimen. Topic se ha presentado como candidato de una alianza liderada por el conservador Partido Social Cristiano para las elecciones del próximo 20 de agosto y anunció que su plan incluye estrategias para flexibilizar la normativa tributaria y laboral como base del desarrollo. Además, se ha presentado como un empresario con conocimientos de combate militar y ha ofrecido acabar con la ola de violencia en las cárceles y en las calles del país, por lo que ha sido comparado con el presidente salvadoreño Nayib Bukele. El mayor impulso al mercado laboral del Ecuador no son las empresas grandes, no lo es. Quien más genera empleo a nivel ecuatoriano son las pequeñas industrias y las medianas industrias, las pequeñas empresas y las medianas empresas. Las elecciones presidenciales y legislativas extraordinarias surgieron luego de que el presidente Lazo decidiera aplicar en mayo pasado la llamada muerte cruzada, un mecanismo constitucional que le permitió disolver el Parlamento y convocar a elecciones presidenciales y legislativas anticipadas. Las autoridades que surjan de esos comicios completarán el periodo 2021-2025 que le correspondería a Lazo, pero que recortó a la mitad por la muerte cruzada.